Fragmentaria. Diálogos con Jaime Labastida. En esta ocasión nos acompaña el doctor Roberto Blancarte. Gracias, gracias Roberto por presentar. Al contrario, un placer estar contigo. Roberto Blancarte. ¿Qué es Cervantes? La libertad. Así es. ¿Por qué lucha Don Quijote? ¿Cuál es? Pues en la base de todo lo suyo está la libertad. Nuestras campañas electorales, incluso los así llamados debates, los que tiene que organizar la autoridad electoral, acaban siendo spots prolongados. Se filmó en cuatro semanas y media, yendo y viniendo todos los días hasta Puebla. Se le llama rapto, pero no es rapto específicamente. Es un rapto consentido. Exacto. Donde el novio lleva a la muchacha a casa de sus propios padres. Exacto. Y ahí simula violarla. Estaba yo en la Universidad de California, en Berkeley, y había una gran cantidad de estudiantes de todos lados del mundo, mucho más de lo que hay aquí. Y discutíamos entre los estudiantes tercermundistas y primermundistas y demás, bueno, y cuando termines, ¿qué vas a hacer? Suerte de haber ido a Teotihuacán ese día, y haberme encontrado a Borges, y haber podido hacer ese retrato. Alguna persona con gracia decía que los procuradores luego eran los escudos y las espadas de los gobernadores. Yo pensé y estudié mucho la literatura aljamiada, y me encuentro con lo siguiente, aunque se sospecha que San Juan era con verso de judío por los yepes. Era una historia muy curiosa porque se hablaba español de toda la vida en Guinea, junto con las lenguas propias, el bubi. Para los cuatro instrumentos, dos violines, viola y cello, una cabecita inspirada por el Kukulcán. Acción afirmativa, que era eso, que tenían que tomar en cuenta dentro de todos sus programas de admisión, cierto número de minorías, no nomás chicanas, afroamericanas. Sobre todo Echeverría, que es considerado por Alexander von Humboldt como... Nada menos que por Humboldt. ...el mejor dibujante naturalista de su época. Así es. Muy jóvenes, intelectuales, que después se identificarán como los contemporáneos. Casi todos ellos. Jaime Torres-Bodet va a ser secretario particular. Muchas gracias, Antonio. Yo le agradecido y encantado de estar en este programa tan exitoso. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.